¡Ey! Hacen una nueva juana, porque yo no puedo bailar Esa morena cubana, no va a ser así Muevete, nena, con la pura serocida Muevete, nena, que esto se está en la pura Por un general, no te lo haré, nena, donde quiera Por esa parte, no te pido tus caderas Baila como buena en la cubana Y el ritmo que se siente es abuso como jugo de la zona Baila como buena en la cubana Me quedo en la acuana Me quedo en la luz de la mañana Baila como buena en la cubana Y el duelo en la cuadra Me quedo en la luz de la mañana Y baila como buena en la cubana El duelo de la vida Te tiene que pintar igual que el duelo Y ya ves como buena en la cubana ¡Ey! Y para todos los gorditos Así Ya me dijo el doctor muy en serio Que después ya estoy pasadita No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordita No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordita Con licor, ceroles, trescientos Con los ojos, pasillos, maminas Y me ponen con mi vieja parrita Con amor, me grita desde la cocina Y me ponen con mi vieja parrita Con amor, me grita desde la cocina Es que te dicen chacharren Y te dicen chacharrón Que te dicen chacharrón Que te dicen chacharrón En mis golosinas que estoy apropiendo ¿Cómo te amsta chacharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita la nada de su calentito No quedo en casa, por razón No te canto igual que el suelo gómelón Me da cuenta. Es que me sube el bolestero, mi mamacita No me pillo el sol, y yo de Colombia un puto de verdad Esa era Catalina no me canso, y no para ir a mara de bailar Pura esa grosura y puro vacilón, con mi Catalina que me mueve el corazón Pura esa grosura y puro vacilón, a mi Catalina pa' gozar el Pachagón Pura esa grosura y puro vacilón, con mi Catalina pa' bailar el Pachagón Pura esa grosura y puro vacilón, a mi Catalina pa' bailar el Pachagón Pura esa grosura y puro vacilón, con mi Catalina pa' bailar el Pachagón Pura esa grosura y puro vacilón, con mi Catalina pa' bailar el Pachagón